Hablemos de lo sucedido esta tarde noche con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gira por Centroamérica. Como ya se los habíamos dicho en el video anterior, pues el presidente de México llegó al Salvador. Posteriormente, pues viajó a Honduras para reunirse con su homóloga Xiomara Castro. El presidente de México en esta gira que está haciendo por Centroamérica, pues visitó también Honduras para tratar temas específicamente sobre la migración. Fue lo mismo que sucedió en El Salvador. El presidente de México reiteró el poder apoyar también a Honduras con los programas sociales que implementa el gobierno de la Cuarta Transformación. Hablamos de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto, según el presidente de México, ayudará a que las personas tengan un empleo, a poder crecer económicamente y a su vez evitar que sigan migrando hacia los Estados Unidos. Es por eso que Anlo y Xiomara Castro acordaron instalación de programas sociales en Honduras. Vamos a ver qué sucede en Cuba, pero tal parece que va a ser exactamente lo mismo. El presidente Andrés Manuel indicó que pretende que los programas se vuelvan masivos, con el fin de que se beneficie no a decenas de miles, sino a cientos de miles o a millones de personas. Yo creo que esto va a ayudar mucho al desarrollo de los países de Centroamérica para atender las causas profundas de la migración, dijo el mandatario mexicano. Asimismo, durante su diálogo, ambos presidentes acordaron impulsar un mayor dinamismo en la relación económica y profundizar la cooperación para el bienestar de ambos pueblos. Pues bueno, ya tú me dejarás saber en la caja de los comentarios de qué manera los países centroamericanos van a poder ayudar a México. Porque hasta el momento es México quien está ayudando a los países centroamericanos, dándoles la mitad del dinero que se va a destinar para estos programas sociales. Y recordemos que sale de los impuestos de los mexicanos, por lo cual yo siento que muchas personas en nuestro país se van a molestar y no les va a parecer esta idea. Pero yo quiero saber tu opinión. ¿Crees que esto realmente sea un beneficio que ayude a parar la migración? Tu opinión es muy importante. Además, también coincidieron en las necesidades de continuar realizando esfuerzos para fortalecer la relación comercial y la promoción de las inversiones entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Con el fin de aprovechar los beneficios y las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica. Busca el presidente mexicano unificar la economía de la región. El punto malo de esta reunión fue que el presidente rompió los protocolos de Honduras apoyando la reforma eléctrica de la presidenta. Rompió los protocolos y el ceremonial para apoyar la iniciativa de reforma eléctrica de la presidenta. En beneficio, dijo el presidente al pueblo de Honduras. Sobre todo, de la mayoría del pueblo, que va a tener la posibilidad de contar con energía eléctrica barata, precios justos de energía eléctrica para el pueblo de Honduras, dijo el mandatario. Algo que ya está siendo criticado, pues esto es un tema solamente de injerencia del país centroamericano. El presidente de México ha roto los protocolos en ese sentido, pues no debió mencionar nada sobre esta reforma. Pero bueno, ya sabemos que el presidente de México siempre rompe las reglas en ese sentido. Aún así, pues bueno, vamos a ver cómo van a reaccionar en Honduras, sobre todo los opositores a esta reforma. Ya que el presidente lo mencionó públicamente cuando esto solamente es de injerencia de Honduras. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y nos vemos.